Mariana Nilla Núñez es el nombre de una mujer que fue brutalmente asesinada en un supermercado en enero de 2021. Su agresor era su expareja. La esperó por horas, entró disfrazado y atacó por sorpresa no solo a ella, sino que también a su hermano, quien logró sobrevivir. Hoy la familia pide que se reanude el juicio que comenzó en marzo de este año y que ya ha sido postergado en tres oportunidades. El reportaje es de la periodista Francisca Enríquez y de Nicolás Mijovilovic. Mariana, mi mamá, se había dado cuenta que no quería estar más emparejada. Me dice, hija, ¿sabéis qué? Terminé la relación con el Mario, ya no más, ya no vuelva atrás. Que quería estar sola, que quería venirse al sur en dos años más, que se quería comprar un terreno. Y yo de verdad que me alegré mucho porque no la veía feliz. Ella tenía muchos planes para su vida. Y todo esto fue arrebatado. Se desarrolló un nuevo femicidio. Se trata de la expareja de esta mujer, quien estaba junto a su hermano en el interior de este estacionamiento del supermercado. Ellos ya se iban para su casa. Yo me enteré por la prensa. Nos informan que mi tío era el que estaba en el hospital grave y mi mamá había sido asesinada. El 7 de febrero del año 2021, la vida de Mariana Ariela Millanúñez terminó abruptamente. A sus 57 años de vida, fue asesinada por su expareja. Ella había terminado su relación el 10 de enero con Mario, que era su pareja. Y él la había amenazado de muerte. La había amenazado que si no estaba con él, no iba a estar con nadie y que si se separaba de él, la iba a matar. Amenaza hacia Mariana, que se concretó al interior de un supermercado en la comuna de La Florida, mientras hacía las compras del mes con su hermano. Su agresor es Mario Acuña Riquelme, un hombre de 61 años, quien era su amigo, que conoció desde su infancia en la región de Ñugle. Eran vecinos de donde crecieron, de Ninquihue. Era amigo de mis tíos, entonces siempre aparecía por la casa de mi abuela para festejar ciertas fechas. Era muy cercano a nosotros, era una persona muy cercana a la familia. Inclusive antes que tuviera la relación con mi hermana. Era como un hermano más, él llegaba a la casa, se hacía algo en la casa, se la invitaba. Había una relación muy cercana. Fue esa relación de infancia que hizo a Mariana confiar. Recién a sus 50 años, y separada del padre de sus hijos, inició una relación en Santiago con quien supuestamente conocía de toda la vida. Con la ilusión de que se conocían de chico, siempre compartían y a llevar una buena vida. Pero no fue así. De primera sí, pero después cambió mucho. Porque sí, quiero que me creas, hay que me creas que yo te amo. Mario, ¿cómo te puedo creer una cosa así cuando hace meses, años, que me estás amenazando de muerte, Mario? Me estás amenazando, escúchame, me estás amenazando de muerte. ¿Sabes cómo estaba viviendo hace mucho tiempo yo contigo? Con mucho miedo. Yo te tenía miedo. Pero como muchas mujeres, con el pasar del tiempo comenzó a ser víctima en silencio de violencia. Y por años su familia no se enteró. Hasta el 2018, cuando interpuso por primera vez una denuncia por el delito de lesiones menos graves en el contexto de violencia intrafamiliar. Él hacía parecer que mi mamá era la que llevaba como las decisiones o el control de las situaciones. Pero esa era una cara que me mostraba a mí o que le mostraba al resto. Ella era tan reservada que muchas veces su pareja no se portaba muy bien, pero ella no decía nunca nada. Me decía que ella no quería dar las preocupaciones a nosotros. Tres años antes de su muerte, Mariana advirtió lo que ocurría con su expareja. Se le obligó a hacer abandono del domicilio y se le prohibió acercarse a su víctima, quien dejó registros de conversaciones como precedente de la violencia que sufría. Me amenazai. Yo sé dónde vive tu hija. ¿Qué pensás ahí? ¿Hacerle daño a mi hija? No, Mariana, no. No, entonces, no, 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 no. Mariana, trata, trata de tratarte de ver. No hay vuelta atrás porque yo no voy a volver a lo mismo, yo no voy a volver a lo mismo, no me lo merezco. Pero Mariana a tiempo después volvió con su agresor. Tuvieron que pasar tres años para armarse de valor y decidir terminar de manera definitiva cualquier vínculo con su expareja. Lidia Casas, abogada y experta en temáticas de género, explica que en los delitos de violencia hacia las mujeres hay una falla enorme del sistema, que no cumple con acompañar y proteger a quienes son víctimas. En este caso se hace más complejo y lo que uno le pide a todo el sistema es el entendimiento de esas dinámicas en donde yo denuncio, pero luego viene la promesa que voy a cambiar, pero también, como dicen los propios estudios realizados por el Ministerio del Interior, la Subsecretaría de Delito, porque siento que incluso que si yo hago algo, el sistema no funciona. Gracias a la ayuda de su familia y de su hermano, que comenzó a vivir con ella, Mariana se armó de valor e hizo una nueva denuncia por amenazas de muerte, con fecha el 10 de enero. Mi hermana como que se liberó de algo, como que se sacó un peso de encima. De ahí para adelante ya él tuvo que irse de la casa, o sea, con orden de alejamiento. Igual trataba de cuidarla, andaba con ella, la iba a dejar a la micro, la iba a buscar. Cuando salíamos a comprar salíamos juntos. No me imaginé que esta persona andaba como siguiéndonos. Pero la medida cautelar no fue suficiente para Mariana. El 7 de febrero, a menos de un mes de terminar la relación, Mariana se dirigió acompañada de su hermano Jorge a un supermercado en la comuna de La Florida. Estas imágenes son los últimos momentos en que se ve con vida. Habíamos quedado como de acuerdo en ir al supermercado ese día domingo. De la noche anterior quedamos ya mañana para mirar el supermercado. Andaba contenta, la vi muy radiante. Sí, andaba radiante, se había vestido bien bonita. Sí, se veía súper alegre, súper contenta. No imaginó jamás que Mario Acuña merodeaba el supermercado. Vestido con un overol, gorro de pescar y bolsa en su mano, esperó el momento exacto. Justo cuando Mariana y su hermano bajaban por la escalera mecánica. Nos fuimos al estacionamiento y abrí el maletero y me agaché a ordenar el auto. O sea, a ordenar las cosas para que escupieran lo que habíamos comprado. Estaba metido con la mitad del cuerpo en el maletero cuando esta persona aparece por el lado. Y bueno, yo ni siquiera lo vi, sentí solamente la agresión, la espuñalada. Y yo obviamente me trato de separar del po. Y en eso él corre donde está mi hermana, que yo alcanzo a gritarle, le digo que arrancara. Estamos hablando de un hecho que fue planificado. O sea, el imputado concurrió ese día a ese supermercado porque él sabía que la víctima concurría a ese lugar a comprar los fines de semana. También él fue disfrazado, por decirlo de alguna forma, porque no fue con la vestimenta normal. Mariana no se pudo defender. Fue atacada cobardemente por su expareja, quien además hirió a su hermano Jorge, siendo reducido por las personas que estaban en el lugar. Traté de ayudarla, traté de cubrirle la herida. Y mi hermana se empezó a desvanecer y yo la sujeté para que la atendí en el suelo y ahí tratando de cubrirle la herida. Y de ahí ya no recuerdo hasta cuando desperté al otro día en el hospital. Mariana falleció en el mismo estacionamiento, mientras su hermano era trasladado al hospital más cercano. A más de un año del crimen, la Fiscalía lo imputa por femicidio consumado, homicidio frustrado y desacato. Por lo tanto, estamos pidiendo distintas penas, siendo la pena más grave, obviamente, la del femicidio consumado, estamos pidiendo la pena máxima, esto es, femicidio perpetuo calificado. Y respecto de su hermano, Jorge, estamos pidiendo homicidio frustrado por el delito de siete años de femicidio mayor en su lado y menor. Un verdadero dolor para esta familia, quienes sienten que el sistema les falló. Acusan una vez más, ineficacia de las medidas cautelares. Pero aún más complejo es el sentimiento de culpa de su hermano, de no haber evitado la muerte de Mariana. Y pensamos que el sistema le iba a proteger, que no le iba a pasar esto. Pero aún así, mi tío también aportó, estaba cumpliendo un rol que a él no le correspondía, sino que más bien el Estado debió haber cumplido. Un sentimiento de culpa que yo creo que nunca me lo voy a quitar. Todavía me culpo porque... Porque no sé si yo hubiera andado más atento. Pero usted sabe que no es su culpa. Pero ese es un sentimiento que queda. Cuestionamiento hace la medida cautelar de orden de alejamiento que la experta critica directamente, ya que no hay un acompañamiento directo a la víctima. Y el punto es que nunca vamos a poder, ¿no es cierto?, tener fuerza policial para asegurar, son más de 100.000 las denuncias al año. Tienen que haber, no una, sino que múltiples medidas. Y a eso le cabe responsabilidad, no a una institución, sino que una cadena de instituciones. Femicidio hacia Mariana Milla, que los familiares del imputado y su defensa asumen. Sin embargo, piden que no haya una condena máxima, pues excusan que el agresor nunca tuvo la posibilidad de un tratamiento que lo ayudara a controlar su impulso. Lo que es lo que es grave, ya no está pagado. Por evitar que la mala persona. Yo creo que se le borra la mente. Porque mi hermano, como le digo, para mí, como hermano, el mayor de todos, es una excelente persona. Se encontraba sin una red social de apoyo que le permitiera contenerse o que le permitiera restablecer su equilibrio. No tenía acceso a un grupo familiar o a una terapia de control de impulso. El juicio contra Mario Acuña ha sido pospuesto en tres ocasiones. Se retomará recién este 22 de junio, pero la familia teme que el sistema judicial vuelva a fallar y siga dilatando una sentencia. Un fallo, un castigo necesario para comenzar a cerrar este terrible capítulo en la vida de esta familia que hoy engrosan la vergonzosa lista de femicidios en nuestro país. Yo, como hija, no he podido tener mi duelo tranquila y no lo voy a poder tener hasta que el caso de mi mamá esté completo y esté con juicio y con condena. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!